Orlando 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 es el que va a va a Orlando es el que va a encontrar las holanditas Arena 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 o esta viviendo los mapes en otro país y no lo saben los pais porque solo captar un bebe acuerdate a lo mejor hay otro papá y otro mamá y otros saben, otros pais feliz no sabe que es holandito porque en otro lado cambian el nombre ah, 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 ah como fue que ah 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 diablo ah 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 Los campos Bayamon Este mira solamente que Mira Yo voy para que primero termino también No mira este Bayamon tiene montones de luz pero menos el campo Si Tienes luz pero el campo Si Imagínate que contento y feliz soy Yjajajaja Un gato cúbo Es como esta pasando bien Aca broma ay Si Eso es puñeta Que legendario me cago en la ospera Pienso Puñeta ¡Ahhh! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ay, Mario! ¡Ah, me está perdiendo! ¡Mami, cabullo! ¡Mare! ¡Mare! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te dice el... chamaco? ¡Suscríbete! 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 una mitad de la mitad de la fotito